Música Música Que buena Música 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 ¡Yeeey! Puede caer, también. ¿Dejáis una revancha o no? No que aun queda repartirlo entre ellos Cuando digas ya, saldreis todos y cogeréis el cono, ¿vale? Si aguantamos un minuto de reloj, gana el que lo ha cogido, compi me lo quita, vuelve a reiniciarse el minuto. Si lo cogéis, si lo metéis, ya está, habéis ganado. Tenéis que intentar que no aguante la estática. ¡Ya! ¡Vale! ¡10 segundos! ¡No se puede sacar la extremidad! ¡Lo bloqueas, lo bloqueas! ¡Ahí está! ¡Eso es lo que busco! ¡Eso es lo que busco! ¡Muy, uy! ¡30 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Está tocado el minuto! ¡Está tocado el minuto! ¡Eso se vale! ¡Venga, pocha agua! ¡10 segundos! ¡Córtalo, córtalo! ¡Pero no le quita ni! ¡Estamos muy buenos! ¡30 segundos! ¡Estoy demasiado bueno! ¡40 segundos! ¡Ojo, córta, vamos! ¡Vamos! ¡Apulé, apulé! ¡Cómo que erre la Rock Raider, eh! ¡Muele! ¡Muele! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Cerrále por los dos lados! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Que lo coja el cabrón este! ¡No te puedes llevar nada más ya, eh! ¡Ya, ya! ¡Cuidado por el camino! ¡Evitamos la pista! ¡Evitamos la pista! ¡Sí, eh! ¡Atácalo ahí, coño! ¡Evitamos la pista el cabrón! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga a putearlo a muerte! ¡Sí! ¡5! ¡4! ¡2! ¡1! ¡Venga ahí! ¡Víctor ganador! ¡Víctor! ¡Pero Víctor! ¿Qué pasa aquí? ¡Está ganador! ¡Ganador! ¡Pero no se lleva premio y se va afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganador! ¡Ganador! Los que estén esperando, intentando cerrarle, el que ponga el pin en el suelo, que se tiene que salir fuera. ¡Sí! ¡Es verdad! Vamos a hacer, como veo que os habéis atorado igual, el que ponga el pin en el suelo, sea atacante o sea defensor, tiene que salir. ¿Quién lo quiere? Sergio ya no está, eh! ¡Propía sim! ¡Venga, vamos! ¡Atentos! O sea, bien, Ana, que ponga el pin en el suelo, tiene que salir. ¡5 segundos! ¡Atención! 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 ¡Cerrarle allí! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ahí no sale! ¡Quién, quién, quién, quién! ¡Traún fuera! ¡Traún fuera! ¡Traún fuera! ¡Traún fuera! ¡Fuera! ¡Pues por descarte, señor Jordi! Se la ha llevado Jordi por descarte de los demás. O espinillera o rodillera. Escoge. Rodillera. ¿Rodillera? Sí. ¡Yeah! Ahora ha habido otro ganador de la segunda competición y vamos ahora a hacer la tercera competición, que es The Money Hop, algo más parecido al BMX. Así que vamos para allá, vamos a otro sitio donde vamos a poder hacer la competición The Money Hop con unas barras que trae Ramón. Una vida puedo gastar. Si toco, puedo volver a darle una vez. Vale, Líctor. Todo bien, todo bien. Tira largo, eh. Vale. ¡A la tuve, bolillo! ¡Te acabe la hoodita! ¡Una vida! ¡Has atacado! ¡Exocade en la cinta! Bueno, estamos ya en 50 centímetros y solo quedan dos. Carlos Gerard y uno de los dos lleva una e-bike, así que ojito con eso, porque esas e-bike pesan bastante más. Si Gerard lo hace, ese es el ganador, eh. Ahora sí. Espinillera para ti. Perfecto, gracias. Ramón por ahí a 60. Bueno, ahora viene Néstor, que no compite porque es monitor, pero tiene un buen mani-hop y un bici de enduro. 70 centímetros. Perfecto. ¿Hay alguien del grupo que no tenga rodilleras? Claro, pero si no tienes... ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! El ganador regala las protecciones. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la clase. La verdad que ha estado muy interesante, ya habéis visto los tres ganadores que se han llevado las tres protecciones. Queda una protección, lo que pasa es que esta la va a regalar Ramón en la siguiente clase, porque ellos tienen clases dos veces por semana de enduro. Así que en el segundo grupo va a regalar aquellas para que no se queden sin regalar. Bueno, regalarlo no. Lo va a dejar que se la gane entre ellos, exacto. Tres, dos, uno, tiempo. Venga, vamos allá, va. Bueno, bueno, bueno. ¡Va! 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 ¡Va a ser rápido esto, eh! ¡Joder! Me has jodido, Frank. La madre que te parió. ¡Va! 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 Está preparado las hormonas, de abajo. ¡Va! ¡Ojo que te persigue! oscillando en saved Alabama. ¡Y sabes, lo que hizo Rocayoura no veas! Se ha puesto a las pilas, eh! Now it割... Venga, ya seis de pie pero prohibido sentarse, sen. ¿Vale? Si alguien toca con el sillín en el culo... Eliminado. ¡Venga! ¡Sí! ¡Ojo! Ahí se complica ¡ojo que se complica la cosa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ojo, jo, jo! ¡Oh! ¡Bien, Fran! Me he quedado aquí parado, digo, que se va a chocar. Ese es el ganador. Se llevan las coberas, que le hacen falta, ¿eh? Los padres lo agradecerán. Gracias a Pera, que ha dejado las protecciones, a Ramón, por también estar aquí con su equipo de la escuela. Y hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo. Un saludo a todos y adiós.